¿Cómo generalizar en Cuba el trabajo desde las comunidades para la prevención del dengue y otras arbovirosis? Ante esta interrogante se han realizado varios estudios para evaluar la participación comunitaria en el control de la EDES AYIPTI por parte del Grupo de Investigaciones Sociales del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí durante los últimos años. Los resultados fueron expuestos en el habitual encuentro de la máxima dirección del país con el equipo de expertos de la ciencia del Ministerio de Salud Pública. El trabajo que hacemos en dengue, yo recuerdo las palabras de Gustavo Curí que siempre nos decía que había que ir a la causa de las causas. En dengue no podemos trabajar detrás del caso de dengue o detrás de la infectación. La causa de las causas aquí son los criaderos del mosquito y por tanto lo que hay es que ir a la eliminación de los criaderos y los criaderos están supeditados a la conducta de las personas. Por tanto, sobre lo que tenemos que trabajar es cómo cambiar comportamientos en las comunidades y con el apoyo intersectorial que hay, eliminar los criaderos de mosquitos en las comunidades. El mandatario cubano se interesó por la manera en que deberán capacitarse las personas que estarán frente a los equipos de trabajo comunitario. Igualmente, trascendió la necesidad de priorizar a individuos y territorios en condiciones de vulnerabilidad a través de proyectos de desarrollo local de educación popular, así como los talleres de transformación integral del barrio. A diferencia de las intervenciones como las vacunas que siguen un protocolo, realmente la creatividad de las comunidades, realmente la creatividad de los líderes formales, informales de las comunidades, incluyendo salud, es muy importante. Y yo creo que estamos llamados a hacerlo rápidamente porque hay que fortalecer todos los mecanismos de comunicación comunitaria. Durante la jornada de este martes, también desde el Palacio de la Revolución y a través de videoconferencia con todos los territorios, se desarrolló la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19 y el dengue. El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, informó que el comportamiento de la COVID-19 es favorable al disminuir los casos por día. Al cierre de la semana se diagnostican 20 activos y en las últimas siete semanas no ha habido fallecidos por esa enfermedad. El dengue muestra una disminución en las últimas tres semanas, aun cuando no podemos confiarnos, insistió. Y se ha estado comportando en la movilidad y en los casos graves también. ¿Ha bajado los graves y los graves y los críticos han bajado? La correspondencia entre lo que estamos viendo y el comportamiento de la asistencia. Es decir, que habla sin confianza, porque también la última etapa nos puede llevar a... A disminuir el número de ingresados por día. A un comportamiento diferente. Y usted lo ve ahí en la curva, es decir, después de haber hecho una meseta, las últimas tres semanas ha habido un comportamiento a la disminución. En la tasa de casos sospechosos, la última semana tuvo un comportamiento similar al anterior y las provincias que siguen con el mayor riesgo de transmisión son Guantánamo, Santiago, Santispíritus, Camagüey, La Habana y Las Tunas. El titular de salud pública exhortó a continuar con las medidas de prevención en las diferentes comunidades a través de las áreas de salud. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.